Taylor Swift y Joe Alwyn siguen más juntos que nunca, y aquí tenemos las pruebas de sus pocas frecuentes caricias públicas. Por eso hoy te presentamos, Taylor Swift y Joe Alwyn se pusieron super cariñosos. Muchas cosas se han dicho de Taylor Swift, pero la ex cantante de country realmente ama a su novio Joe Alwyn, con la posibilidad de haber asistido a los Grammy Awards 2019 por su nominación al mejor álbum pop vocal del año, la cantante decidió no ir para estar en los British Academy Field Awards y así apoyar a su pareja quien fue a la premiación fílmica por su más reciente película The Favourite. La cosa entre ellos va tan en serio, que la famosa cantante fue vista apoyando a su novio británico después de que su película The Favourite ganara 7 premios este domingo en Londres. Y en fotos del after party, Taylor puede ser vista llegando a la fiesta en un hermoso vestido azul claro de Stella McCartney, mientras saluda a su amor. Las fotos muestran a la pareja compartiendo un cálido abrazo, algo nuevo para todos, en vista de que nunca se habían mostrado tanto cariño frente al mundo. The Favourite Movie ganó 7 premios, estoy por dar algunas chocadas de mano, gracias Stella McCartney por este vestido, escribió Taylor en Instagram antes de irse a la fiesta. Cabe recordar que Taylor ha estado en Londres durante las últimas semanas, mientras filma su rol en Cats. Días antes de su avistamiento en los British Academy Field Awards, Swift y Alwyn fueron vistos disfrutando de una adorable noche juntos, en The Spanier's Inn en Hampstead, uno de los vecindarios de Londres. Además con este hecho, se espera que la cantante asista a los Oscar 2019 a finales de este mes, donde la cinta de Alwyn está dominada en 9 categorías. La verdad que Taylor hizo un gran gesto romántico al acompañar a su novio a la premiación de estos premios. Además con 10 Grammys que ya tiene, sospechamos que ella ya está muy satisfecha. Pero tú que opinas de que Taylor se haya perdido de los Grammys por acompañar a su novio. Espero que este video te haya gustado y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.